Música Kulo yesu, lilo bola muna yo na monyangona banjila nangani Kulo yesu, nabombi na kokite mmo temepuse na tatola Bula muno, etele misinga esika mokiliti kangakao Narealize, zambe mone ni atambula kananga Ebele ya mika katano etele melakinga Nabundi teka sinasutu kingande molongi Tuko za lakana yo sipini pininanga Ubundi anga Ema 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 anuwele Mote meloba mokonzi tumbo ama Tumbo ama Ema 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 Mgayoyo Ema 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!